Estás loco. Es lo que me dijo un grupo de personas cuando les hice el efecto que os voy a enseñar ahora. Así que sí, estás loco, porque vas a aprenderlo a continuación. Imagina el caos, imagina que te dan una baraja prestada, imagina que la mezcla el público, imagina que la mezclas tú también, imagina que todo el mundo la mezcla. Y aún así, después de hacer un montón de cosas totalmente inverosímiles, pasa un milagro en el último momento. Pues eso es precisamente de lo que va este efecto. Así que primero, antes de empezar, me gustaría que veas la presentación. Como he dicho, os pueden dar una baraja. La pueden revolver de la manera más imposible que el espectador o el público crea. Incluso podéis dar unas cartas a otros, otras a otros. Todo el mundo mezcla sus cartas, te lo devuelven de la forma más imposible de controlar para ti. No tienes ni idea, pero como digo, ni idea de en qué orden, en qué posición ha podido quedar todo esto. Simplemente cuadrará las cartas, incluso los espectadores, para entregártelas posteriormente a ti. Y ya con estos datos vamos a hacer algo muy importante. Mirando a los ojos a nuestros espectadores, vamos a hacer algo especial, como he dicho, porque tiene que ver con sus decisiones. Primero, hay que sacar una carta muy especial. Quizá pueda ser, no, esta es demasiado obvia, es la primera. Voy a rebuscar un poco más, quizá no va a ser ninguna de estas. Podría, podría ser ningún problema. Podría, podría ser, no, tampoco va a ser ninguna de estas. Quizá, 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 esta. La voy a dejar aquí claramente como predicción. Y además, vais a alucinar con lo que viene ahora, porque es tan sencillo como entregar la baraja de cartas a nuestro espectador. El espectador, simplemente, en sus propias manos, le vamos a pedir que vaya echando cartas sobre la mesa. No importa, puede hacer lo que le dé la gana. Puede parar aquí, puede coger del medio, puede coger de más abajo. Imaginaos que se detiene aquí, le decimos y le repreguntamos, seguro quieres parar aquí. Dirá que sí, que no, podrá echar más, no importa. Justo en ese instante, ponemos boca abajo este montón y ya está. Ah, importante también, han sobrado unas cartas. El espectador va a hacer un corte donde le dé la gana. Realmente puede ser donde quiera. Y también es importante recordar que donde se detuvo, pudo haber echado realmente más cartas. Podría haber una carta más aquí o una menos o cinco más, cinco menos. No importa. Pero hizo un corte marcando una única carta, que es exactamente el 10 de diamantes. Lo que me importa es el número 10. Es un número de lo más interesante porque si lo deletreamos, tenemos la D, la I, la E y la Z. Y justo en el deletreo está la conexión. Una doble conexión que podría ser triple conexión porque la predicción que hicimos al principio, antes de echar cartas, antes de mezclar, es otro 10. Y no solo eso, si hubiese echado cuando repartía cartas una carta más, solo una más, sería imposible que la siguiente carta a enseñar fuese exactamente el otro 10 de la baraja. Estás loco. Realmente no sé por qué hago esto, queda muy bien en cámara, pero luego hay que recoger todas las cartas. En fin, repite conmigo. Increíble, caótico, totalmente automático, cero habilidad, siempre sale. Son las cinco claves de este efecto. Cinco claves tan importantes, casi tan importantes como lo es que visites magia y cardistry.com. La tienda, escuela, club de magia, ahí tienes cursos de todo tipo, tienes efectos de magia increíbles, las barajas más bonitas que puedes encontrar, un club secreto solo para magos donde cada uno comparte sus ideas, ayudas, colaboramos unos entre otros para aportar soluciones a algún problema que surge en el mundo de la magia. En fin, te recomiendo muy encarecidamente que si te gusta la magia, si te gusta este canal, visites magia y cardistry y te adentres, te pierdes por el maravilloso mundo de la magia que nos enseña. Dicho esta clave, la número seis por cierto, sí que vamos ya con la revelación. Y si estáis pensando que primero hay que tener claro si vamos a hacer el truco con los dieces y separarlas del resto de la baraja y todo eso que a veces surge en los efectos automáticos, no. Realmente yo no sabía que iba a hacer esto con los dieces hasta que hemos empezado a hacer el efecto porque lo que se presenta en la performance es tal cual lo que sucede en la vida real. Vosotros no sabéis con qué carta vais a estar jugando realmente. Simplemente cuando el espectador os ha barajado, os ha mezclado todo, os ha entregado la baraja de cartas, en el momento en el que todo está así como descuadrado, aquí viene la primera opción barra variante de cómo podréis hacerlo. Cuando estáis cuadrando las cartas, lo natural siempre es hacer este gesto. Cuando estáis haciendo el efecto de que cuadráis las cartas, realmente estáis viendo cuál es la última carta de la baraja. En este caso, como podéis ver, la carta sería el... cámara enfoca, ahí está. Sería el seis de corazones. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras vais encuadrando, veis que es el seis de corazones y es importante que tengáis cierto tiempo mientras encuadráis de ver cuál es la última carta porque es muy clave para el resto del efecto. Por ejemplo, en este caso es un efecto matemático, pero para que se entienda es muy sencillo, realmente no hay que memorizar nada del otro mundo, es muy, muy, muy fácil. Mientras veis el seis, tenéis que saber las letras que contiene el número seis. El número seis tiene cuatro letras, la S, la I, la... perdón, la S, la E, la I y la S. Cuatro letras exactamente. Si tiene cuatro letras, lo único que necesitamos es coger el seis. Esto es, mientras estamos mirando las cartas nosotros y decimos la historia de que mirando a los ojos al público, a los espectadores, vamos a deducir porque vamos a hacer una predicción. Podéis contar el rollo que os dé la gana, ahí realmente está sucediendo toda la preparación, toda la trampa delante de los ojos de los espectadores para el efecto. Bien, ¿qué hago yo? Ahora va a ser la vista del mago. Aquí estaremos así, pero os lo voy a enseñar para que entendáis lo que hago. Cuando estoy diciendo toda esta charla, que ahora voy a omitir para que no se haga pesado, lo único que hago es ver. Tengo un seis, ¿vale? El seis tiene cuatro letras. Pues contando el seis, la paso a mi mano en primer lugar. Contando el seis, tengo que tener cuatro cartas. Una carta, dos, tres y cuatro. Cuando he separado el seis más tres cartas random cualquiera, es decir, tengo un total de cuatro, como seis letras tiene el número seis, las dejo boca abajo en la mesa. Por tanto, queda arriba el número seis. Luego seguimos. Tengo que buscar el siguiente seis. No importa dónde quede en la baraja. Todo esto está tapado con la charla. Buscamos el siguiente seis. Mira, aquí ha quedado muy accesible. Lo único que hay que hacer es coger el seis y pasar dos cartas cualquiera junto con el seis. ¿Vale? Simplemente tenéis que hacer esto. Si hacéis esto, el truco sale. No tiene más misterio. Buscamos el seis. Lo he encontrado. Paso junto con el seis otras dos cartas. Esta no la vamos a echar. No es importante. Simplemente es recordar que tenemos la carta que buscamos ahora, que es el seis, pasar dos cartas más, una y dos, en este caso es el cuatro y el ocho, y tal cual las tengo, las pongo boca abajo con el resto. Es decir, este seis va a estar encima del otro seis. Ahí va. Todo esto se tapa con la charla porque simplemente estamos diciendo que quizá esta carta sea buena, sea una predicción y simplemente vamos descartando, pero tiene sentido en la charla. De verdad, cuando lo hagáis vais a notar que se siente súper natural. Luego buscamos el tercer seis. Llevamos dos, falta el tercer seis. El tercer seis, que lo acabo de encontrar, es la predicción. El público no lo ve, simplemente lo sacamos y lo dejamos ahí como predicción. Como veis, todos los movimientos tienen su justificación. Y ya simplemente para encontrar el siguiente seis decimos cualquier cosa, tipo como, bueno, tengo una predicción, bla, 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 simplemente pasamos cartas de una forma de lo más natural y cuando llegamos al seis le decimos, señalando al espectador, como veis, ya lo he encontrado, aquí está el seis, señalamos al espectador y decimos, vas a flipar, por cierto. Ahí lo que he hecho es cortar. Llego al seis, lo voy a hacer muy descarado, llego al seis, la pongo en la primera posición, hasta aquí arriba, llego al seis, primera posición. Vas a flipar. Es una forma súper natural de cortar. Podéis usar la palabra que queráis. Y ponemos este montón abajo, de tal forma la que nos queda arriba es el seis. Ya tenemos preparado todo el truco matemático, con mezcla hecha por espectadores de lo más caótica posible y aún así todo va a salir conforme a lo previsto. Seis arriba, todo esto es nuestra ordenación y tal cual echamos el paquete encima de la ordenación que hemos dejado sobre la mesa de una forma súper natural. Vale, cogemos las cartas y se las damos al espectador. Le pedimos que vaya echando cartas sobre la mesa. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Cuando llegan al seis, no decimos todavía nada de lo que va a pasar. Esto se entiende. ¿Por qué? Porque si le decimos antes de que eche cartas sobre la mesa para cuando quieras, puede pasar que haga esto. Y se pare aquí. El seis todavía no lo ha echado. Ya rompe todo el esquema matemático. Por eso, hablando de lo que queramos, lo tapamos siempre con la conversación. Decimos, ve echando cartas una a una sobre la mesa porque es importante que eches cartas de una forma de lo más aleatoria posible. ¿Habéis visto lo que he hecho? Estoy hablando y él sigue echando cartas. Cuando veo que han pasado los dos seises, le decimos ahí, bueno, recuerda que si quieres puedes coger alguna carta del medio, de arriba. Puedes parar cuando quieras. Imaginamos que para aquí. Lo importante es no decirle, puedes coger una carta de abajo, sino del medio. O simplemente le decimos que vaya echando cartas y que se detenga cuando quiera. Imaginamos que para aquí. Da igual cuando pare, el orden ya está hecho. Esto, cuando le demos la vuelta, sigue teniendo el seis arriba. Y esto está todo preparado. Dejamos el paquete en la mesa. Le ponemos boca abajo su repartición de cartas. Y aquí viene lo interesante. Esto es una sutileza, es un forzaje en cruz. Es un forzaje muy famoso, muy clásico. Muy psicológico, porque es muy sencillo, pero con un buen paréntesis de olvido es indetectable. Que es cuando le pedimos que corte aquí. Obviamente, cuando corte, como arriba está el seis, es siempre la carta que va a quedar aquí. De hecho, para que sigáis bien cómo funciona el corte, lo voy a hacer con el seis boca arriba. Esto el espectador no lo estaría viendo, estaría boca abajo, pero lo pongo boca arriba para que lo sigáis. El espectador hace un corte y vosotros lo marcáis, pero sin darle importancia a que lo estáis marcando. Y enseguida dirigís la atención a este montón. Decís, fíjate que tú aquí has echado cartas, podrías haber echado una carta más, o una menos, o cinco más. Y eso ya habría alterado por completo lo que va a suceder ahora. Porque fíjate que justo has cortado, habéis visto lo que he hecho, la atención rápida ha ido aquí. Incluso he cogido las cartas, las he enseñado, le he dicho que ha contado, podría haber contado una más, una menos, cinco más. Estoy tapando, tapando, tapando mentalmente lo que ha sucedido aquí hace un momento. Que es básicamente que vamos a sacar la carta que parece la del medio, por su corte, el corte del espectador. Pero siempre fue la carta que nosotros habíamos dejado arriba. Si lo ponemos boca abajo, despista mucho más. Corta, marcáis en cruz. Recordamos lo que ha pasado aquí, que podría haber echado una carta menos, una carta más. Pero lo importante es la carta que ha decidido cortar, que es el seis de picas. Y es importante porque el seis, si la deletreamos, tiene exactamente cuatro letras. Es, ese, e, i, ese. Y justo ahí coincide con el otro seis de la baja. Y no solamente eso, sino que había una predicción al principio que también era el otro seis. Todo esto ya es teatro. Y no solamente eso, sino que solamente con que hubiese repartido una carta más, sería imposible que la carta que quedó aquí sea el cuarto seis de la baja. Y cuidado, que aquí pueden surgir problemas en esta rutina. Solo por regalarte un efecto en el que van a decirte literalmente que estás loco, tengo que decirte que puedes pasar a un nivel de locura mayor. Directamente te van a querer encerrar en un manicomio. Secretos mucho mayores en esa membresía, ese club secreto que tengo dentro del canal de YouTube. Solo tienes que salir del pantalla completa si es que estás ahí dentro. Y al lado de mi perfil de usuario pondrá unirme. Si le das ahí, podrás elegir la modalidad que más adapte a tu nivel para aprender efectos de magia que te van a llevar a un nivel mucho más alto. Así que nada, te veo dentro. Problemas que te voy a resolver ahora, porque luego me lo vais a dejar en los comentarios. Sois increíbles, siempre os fijáis en lo que puede salir mal y me lo hacéis saber en los vídeos. Y al final os tengo que responder por escrito, pues qué mejor que responderos ya en el vídeo ante posibles cosas que pueden surgir. Y seguro que aún así sacáis alguna cosita que puede aparecer a la hora de hacer esta rutina. No importa, os responderé igual en los comentarios. Vamos a imaginar, seguimos con el 6, que ha tocado el 6, que está por aquí. Y los otros 6 están por ahí perdidos en la baraja. Pero hay una cosa que puede ocurrir que fastidie por completo lo que tenemos que hacer ahora. Y es lo siguiente. Si el 6 tiene 4 letras, necesitamos 4 cartas contando el 6, ¿verdad? Imaginaos que el siguiente 6 está entre esas 4 cartas. Por ejemplo, voy a sacar uno. Voy a forzar una situación que nos podría poner en algún aprieto. Necesitamos 4 cartas, pero resulta que... Uy, en nuestras 4 cartas totales, contando el 6, se mete otro 6. Eso descuadra por completo la teoría matemática por la que se rige este efecto. ¿Qué haría yo en ese caso? Simplemente tenéis que saber que cuando habéis encuadrado todas las cartas y estáis viendo que hay un 6, mientras habláis, hacéis una extensión rápida. Si veis que hay otro 6, aprovecháis la charla para decir... Ah, por cierto, espérate, que las he encuadrado yo, mézclalo bien, asegúrate de que yo no haya hecho alguna trampa, mézcala bien y me la dejas ahora sí, aquí en la mesa yo no toco nada. Si pasara eso, es lo que yo haría. Entonces ahí vuelvo a coger y sería muy mala suerte que otra vez el 6 esté en nuestro bucle de 4 cartas, si es que toca un 6. Lo más probable es que toque un 7, quizá. Por cierto, si toca una figura, podréis hacerlo igual, pero bueno, no me gusta. Yo si hay una figura, por lo general, prefiero hacer otra mezcla y ya está, y forzar un número porque ya además tengo memorizados... Podría memorizar las letras sin problema, pero bueno, ya voy muy bien y me gusta mucho más el contraste de los números a la hora de hacer el deletreo. No sé, le veo más sentido... Es una tontería, podéis hacerlo con figuras, pero a mí me gusta más con números. Lo importante, si no podéis hacer el bucle, podéis o bien hacerlo de vuelve a mezclar y si os vuelve a salir que coincide en el bucle el número que queréis utilizar para la rutina, pues tranquilamente decís... Ah, bueno, por cierto, cuanto más caos mejor. Volvéis a mezclar. Y si vuelve a coincidir, imaginamos que hay otro 6 por aquí, tal cual... Voy a buscarlo. Imaginamos que tenemos otro 6 justo aquí, mira, más cerca aún para fastidiar. Pues ya lo que haría es pasar el 6 de alguna forma haciendo una misdirection diciendo por cierto, es importante que la carta que voy a forzar... Ya está, ya me desecho el 6. ¿Entendéis? Pasáis, cogéis el 6 con toda vuestra cara, esto mirando hacia vosotros, y le decís, por cierto, es importante porque lo que voy a hacer ahora es lo siguiente... Ya está, la dejáis en cualquier punto de la baraja y os deshacéis de ese 6. ¿Vale? Ya está. Pero hay otra cosa que puede salir mal. Por ejemplo, tenemos el 6 de trébol. Sabemos que son 4 cartas en total, las tengo por aquí, tiene que quedar abajo. Ponemos esto en la mesa y ahora vamos a por el siguiente 6. Aquí viene lo que puede salir mal. Vamos a por el siguiente 6 y tenemos, imaginamos, la mala suerte de que tenemos otro 6 pegado al segundo 6. Hoy va de 6, es la cosa. Imaginamos que están juntos. Justo por aquí. Llegamos al 6 y sabéis que después de encontrar la carta, tenemos que pasar la carta junto con dos cartas random para dejarlas encima del otro 6. Pero, si tenemos los dos 6 juntos, ahí simplemente lo que haría es pasar la carta con toda la cara del mundo, haciéndolo del corte y la distracción o simplemente hacer así, este recuerdo que estamos mirando hacia nosotros, cogería la carta y la metería por otro lugar para deshacerme de ella y quedarme con el 6. Y para que no se vea de frente, simplemente, obviamente, si yo hago así, porque lo estamos haciendo así, saco el 6 y la meto por ahí, os lo van a ver. Entonces, cuando dividís el 6, cuando hacéis este gesto, os encargáis de tapar la carta así, lo único que hago es deslizo, haciendo este gesto, otra carta para hacer la cobertura y ahí meto la carta por ese tramo de la baraja y ya está. Y ahí sí podemos tener el 6 con otras dos cartas random para seguir con la rutina. Bueno, es lo único que tenéis que seguir para que el efecto salga bien. Si en algún paso os habéis confundido, al principio, cuando he empezado con la explicación, está todo ordenadito, cada paso, lo que viene después de ese paso y luego ya recordad que es cuando he ido a abordar problemas que pueden ir surgiendo. Así que recordad, primero veis el vídeo por orden, interiorizáis cómo funciona el mecanismo, cuál es el proceso matemático, que todo esté correcto y después de eso, practicáis los posibles problemas que os pueden surgir. Nada que no se pueda solucionar con un poquito de misdirección, algo que los que ya seguís este canal tenéis totalmente adquirido. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este efecto, de verdad le vais a volar la cabeza a un montón de personas, vais a disfrutarlo un montón. Hoy no me enrollo en absoluto en la despedida, simplemente deciros que gracias por todo y os veo, por cierto, en este vídeo. Primero en este vídeo y después, porque este vídeo es muy bueno, y después, la semana que viene, en un nuevo vídeo. Chao.